Yo creo que uno de los propósitos de la ley es educar y de alguna manera avanzar en la investigación de las propiedades de una sustancia que hasta aquí está cargada más de prejuicios y de desconocimiento que de certezas. Entonces, el objetivo de la ley no solamente es incorporar el cannabis medicinal a la salud pública de la provincia, de la cobertura del diapo, sino también producir un proceso profundo de investigación que nos permite educar en el uso responsable de estas cuestiones, en los fines medicinales, como decía Alejandra, y trabajar el día de mañana quizás en los supuestos de producción local para evitar los procesos de importación que hoy son caros, costosos a las familias y fundamentalmente engorrosos en la tramitación. Así que un poco la idea también es esa, ¿no? La idea es que se pueda llegar a producir en el país, la ley incluye algo de eso. Bueno, tenemos una gran noticia que es la media sanción en diputados de la Nación que no solamente autoriza el uso del cannabis medicinal, sino que está previendo también un registro de autocultivadores. Nosotros lo hablábamos con Alejandra, creemos que en algún momento la provincia puede ser cultivadora y productor de este medicamento a partir de sus laboratorios públicos. Y me parece que tenemos que avanzar claramente sin demorar demasiado porque, como bien explicaba Alejandra, esto no es un proyecto de un diputado o de un partido político, esto es la lucha de muchísimas madres, de familiares que vienen trabajando con esta temática y de la calidad de vida de los pacientes que necesitan urgente que el Estado se ponga un poco a la par, ¿no?